Hola, el día de hoy vengo muy emocionada a traerles un nuevo video que tanto nos encantan, que tanto nos gustan, que son las reseñas de las cajitas de suscripción mensual. Pero en esta ocasión es una cajita completamente diferente, ya que esta no es una cajita mexicana. Se trata de la Sephora Play. ¿Saben que llevo como un mes y medio con esta cajita? Y en verdad ya tenía tantísimas ganas de abrirla, pero como que no había tenido chance de grabar. Así que dije, bueno, ya grabaré pronto. Y ese pronto se volvió como un mes y medio aproximadamente. No sé cómo en verdad aguanté tanto las ansias. De hecho, tuve que meterla en un closet y ahí se quedó porque dije, no, si no en una de estas me va a dar la loquera. Y digo, no, me interesa, no voy a grabar, mejor la abro. Pero no, aquí está, sana y salva, completamente sellada. Les platico esta cajita mientras la abro. Consiste en que te suscribes y es una cajita americana. La venden en Estados Unidos. De hecho, es de Estados Unidos, pero la surten a todos los países, menos a México. Yo no sé por qué, qué pasa. Pero bueno, esperemos y pronto llegue para acá, para México. Y como la hice para adquirirla, simplemente pues le tuve que pedir ayuda a un amigo que vive en Estados Unidos para que le llegara a él. Y pues cuando él viaje para acá, pues me las va a estar trayendo. Muchas gracias si estás viendo mi video. Y bueno, dejen, intento abrirla. Esta cajita, saben que tiene un costo de 10 dólares al mes, que son aproximadamente 212 pesos ya en total. Pero todas las marcas que incluye son de Sephora o de marcas que venden ahí. Pueden ser en tamaño muestra, de hecho la mayoría son así. Pero es una cajita que yo he visto muchísimas reseñas y vale totalmente la pena. Espero esta no sea la excepción. Y bueno, así es como luce la cajita. Me da mucha emoción, debo admitirlo. Demasiada emoción. Y bueno, aquí nos incluye lo que son 50 puntos para tu visita a Sephora. Ahorita esto no nos interesa porque ahí viene lo que incluye. Y vean, esta es la bolsita. Me parece que es, no sé qué bolsita sea, pero aquí yo me siento estafada. Yo empecé la queja. Pero los videos que he visto siempre incluyen una bolsita así como con un morralito, algo bonito. Y a mí me lo incluyó en un... ¿Cómo se llaman estas? No sé cómo se llaman. Las ciflo esas, las que incluyen, las que te tienen nada más así como que para echar el lonche. Pero bueno, voy a comenzar. Primero, lo que veo es un delineador de labios. No soy súper fan de los delineadores de labios, pero no le haré el feo por esta ocasión. No quiero empezar a quejarme porque si no me van a decir que este video no tiene chiste si me estoy quejando. Pero es mi impresión. Déjenme, déjenme, ¿cómo es? Déjenme expreso. Y bueno, el color, oh, el color está demasiado bello. Es un color, vemos que hay muchísimos, muchísimos colores. Y es de la marca Sephora, precisamente. Oh, es bello. No me puedo quejar. Y creo que me va a quedar súper bien para mi tono de piel. Está muy bello. Este sí, sí me gusta. Este creo, sí lo voy a utilizar. Lo siguiente es... Veo una... Ay, ¿cómo se llama? Ah, ok. Es para darle volumen al cabello. Esto no sé si me emociona o no. Ya que se supone que es así como que para cabello más voluminoso y que te puedas hacer así como que mucho volumen. Y yo no es como que pueda hacer mucho por esto. Y bueno, aquí está. Es de la marca... Déjenme les digo... No tengo ni idea. Mejor así lo dejamos para no irle a regar. Vean esta marca. Este frasquito... No sé por qué siento que es una marca buena. Y siendo sincera, el tamaño de este frasquito es muy bueno para viaje. Siento que es buenísimo que los incluyan así, este tipo de productos. Lo siguiente es... Ok, es un rimel de la marca Tarte. Y este nos promete... Es de la línea Lice Lashes Cámara. Se supone. Me imagino que es así como para que tus pestañas luzcan ante la cámara o algo así. Porque dice que son cuatro tipos de máscaras en una. No sé qué tanto nos prometa este. Pero siento que me emociona mucho. Este me emociona bastante, en verdad. Lo siguiente que veo es... ¡Oh! Esta marca es buenísima. De la marca Fresh. Me está incluyendo lo que es para un tipo exfoliante para labios. Esta marca me encanta. Es una marca súper natural para las cremas. Yo tenía la crema de diario. Tengo la mascarilla. Y ya no he podido conseguirla porque la vez que fui... La última vez que fui, la busqué en Playa del Carmen. Y no tenían... Estaba agotada. Pero... Ay, no, no, no. Esta marca es buenísima. ¡Por favor! Ay, no, me encanta el frasco. Vean. Está súper bello. Y el tamaño es buenísimo. Es muy, muy bueno el tamaño. Oh, huele súper rico. Ay, huele. Ok. Yo creía que era exfoliante. Y no. Es nada más un tipo bálsamo. Y en verdad huele muy rico. Dice que hidrata los labios. Y huele como caramelo, precisamente. Me encanta. Yo creo que este y el Rimmel han sido mis favoritos. No, y el delineador. Oigan, estoy muy contenta. Y les repito. Esta marca, si no la han probado, intenten probarla. Es un poquito cara. Pero vale la pena. O sea, la piel se empieza a sentir súper rica. Y lo que es la línea de su crema. Incluye para pieles jóvenes y para pieles ya más maduras. Y voy sacando aquí otra cosita. Y este es de la marca Too Faced. Quiero ver si Too Faced vuelve al buen camino conmigo. Ya que no tengo un buen concepto para Rimmels, la verdad. Ya que probé algunos y no me gustaron. Pero este vamos a darle la oportunidad. Y es un Rimmel que déjenme ver lo que nos promete. Oh, este Rimmel yo creo que sí me va a funcionar porque es waterproof. Recuerden que si quieren mantener sus pestañas rizadas, utilicen Rimmels que sean waterproof. O sea, que... Ay, se me fue la palabra. Que a base de agua no... ¡Ah! Se me fue... Ay, es que no se te vaya con el agua. Se me fue la palabra totalmente. Se me fue la frase. Resistente al agua. Que sea resistente al agua porque son las que te mantienen el rizo así elevado. Este Rimmel me da mucha emoción. Igual y les puedo hacer un videito así como que Tarte contra Too Faced. ¡Ah! Díganme si les emocionaría. Y por último... ¡Oh! ¡Qué! Recibí también de Too Faced... Oigan, está súper bien esto. Recibí de Too Faced un primer. Obviamente, si se fijan, todos en tamaño muestra. Pero son muestras de lujo. O sea, está súper, súper bien. Vean esta. Too Faced no es de mis marcas favoritas. Ni de sombras. Ni de labiales. Ni de nada. Tengo que aceptarlo. Nada más hubo un labial que sí. Me encanta. Es el mejor labial que probé Too Faced. Y también tengo un labial que es el peor que he probado de todos los labiales en la historia. De hecho, hoy lo tengo para hacerles un video. Pero bueno, Too Faced es bueno. Lo que a mí me encanta de Too Faced es la base. Es buenísima la base. Las sombras también tienen buena pigmentación, pero no son de mis favoritas. Si se pueden pensar, chavas, son seis productos que ustedes pueden decir, pues sí, pero son de tamaño así como que mini, mini. Pero son, recuerden que son marcas de lujo. Y esto nos puede ayudar mucho para ver si el producto nos gusta para ya poder ir a la tienda y ya comprarlo. Porque no sé si les ha pasado que a veces tienen muchas expectativas en un producto y lo compran en tamaño pues grande, en tamaño real. Y no es lo que ustedes esperaban y ya dicen así como que no, pues ya me gasté mucho dinero, pues no manchen. Y estos están súper padres. Yo le veo mucha utilidad a este tipo de cajitas, ya que a 10 dólares pues no se me hace tan elevado. Y recorremos un muestro de lujo. Ya con esto yo puedo darme la idea de si me gusta algún producto o no. De hecho, yo creo que lo que más me gustan fueron los Rimmels. Me emociona mucho probar Rimmels ya que yo batallo mucho con mis pestañas. Y esta cosita me encanta, el bálsamo, porque esta marca yo la conozco y es buenísima. Y bueno, pues yo creo que esta cajita sí vale la pena. Ojalá pronto venga para México. Se supone que ya dijeron que sí va a venir para México y todo. Pero pues eso lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo y creo que ya perdí las esperanzas. Pero bueno, de todos modos, si ustedes tienen la oportunidad de adquirir esta cajita, sí se las recomiendo. Y pues si ustedes ya también ya la adquirieron, déjenme aquí abajito sus comentarios de qué les pareció. Espero les haya gustado este video y que les sea de utilidad. Toda la información se las voy a estar dejando aquí también abajito en la cajita. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Y no olviden seguirme en todas mis demás redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.